Y seguimos aquí en Serio Chat Y ahora pues mira, corresponde a la entrevista aquí con una persona bien especial que yo conozco de hace mucho tiempo Estoy bien contento de tenerlo en el programa Ya mira Alex, ¿cómo estás? Todo bien, Alex, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, qué bueno que estás aquí con nosotros Cuéntanos chicos, ¿qué has estado haciendo? Obviamente sabemos que los que no conocen a Yamil Pues obviamente hay que dar un leve para claro que Yamil es un cantante Tú eres de Ponce, ¿verdad? Ponceño Sí, eso es así Ponceño aquí, el pueblo señoría, ¿qué le dicen? Ahí está, cuidadito No, 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 tú sabes que hay que tener esos datos, mira, bien, bien, bien claro Pero ya, Yamil, Yamil es un cantante ¿Cuántos años tú llevas cantando, Yamil? Wow, desde que tengo seis años Seis años, uso de razones, imagínate, no es fácil Qué bien, qué bueno, qué bueno Y pues cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? Háblanos de tu carrera musical, de tu entrenamiento ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? De todo un poco ¿Qué vas a hacer? Pues mira, desde que salí del programa que estuve hace dos años atrás He estado trabajando el concepto de Yamil y Alexis musicalmente Como me voy a proyectar Porque pues no quería irme con la corriente regular Quería hacer algo que me distinguera un poquito de los demás excompañeros que salen de los programas He estado ahora mismo, estoy con un trío de compañeros ponceños, saxofón y guitarra Nos llamamos Nosotros Tres Que nos pueden encontrar por Facebook, así mismo Nosotros y Número Tres Y estamos haciendo diferentes presentaciones y escribiendo el repertorio original Para entonces prontamente estar lanzando ese material Súper, súper O sea, podría decir que es el proyecto CONSA de un cantante Que vendría siendo el solista tú Ajá O sea, ya estás, quieras proyectarte de esa manera, más como solista Sí, yo soy el cantante, yo soy el cantante solista del grupo Entonces los otros muchachos, Cristian y Tomás Ellos están haciendo voces Ah, hacen armonía Armonías y demás Entonces, este, pues es un concepto bien chévere Y me gusta mucho porque es algo un poco diferente que nunca había hecho Ok, y si tú pudieras este, este, quizás no, no, no poner o algo así Porque tampoco es como que queremos encajonar los géneros Pero si pudieras, ¿verdad? Seri, no te rías Este, si pudieras ubicar este, el tipo de música Bajo qué género, pues entiendes que se podría estar dirigiendo O hay alguna fusión de algo Pues mira, es que es una fusión bien, 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 bien Bien, bien extraña y a su vez es bien completa Porque el background de cada uno de nosotros es bien diferente Ok Entonces yo vengo de un background de R&B, pop, vengo del soul, de esa onda Entonces, por ejemplo, el guitarrista, pues, es más Bossa Nova Es más bolero, es más reggae roots El saxofón está de igual forma, es más reggae roots También un poco más balada Él es otra influencia, un poco más música clásica Super Entonces, pues, se fusiona todo eso Entonces sería como que una balada pop Pero con una influencia bien diferente a lo que uno generalmente escucha en un background de R&B Pero eso está chévere porque, pues, obviamente, pues, tú sabes Tenemos la oportunidad de escuchar, pues, esta propuesta Que tiene influencias de muchas áreas Y, pues, crea dentro de esas influencias, crea una propuesta nueva Claro Tú sabes que eso está súper chévere Y, pues, tú sabes, como yo soy así, un poquito presentado, ¿verdad, Celi? Pues yo quiero que Yamil nos cante, aunque sea un cantito de algo, ¿verdad? Para que se escuche, la gente sepa cómo él canta Y, pues, toda esa cosa Yamil, cantanos algo ahí de lo más bonito Algo bonito A esas cosas que tú sabes cantar Es que todo es bonito ¿Verdad? ¿Y qué va a cantar? ¿Qué quieres bonito? A ver, voy a cantarte una canción que a mí me gustó un montón Y es de... es de Cani García Ok, perfecto Es una de mis cantos favoritas Bueno, lo compartimos Dice Qué triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trinada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra, aunque siquiera Tampoco de romperse el corazón Qué lindo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Existe en Facebook Y por ahí me envían un inbox Y por ahí se pueden comunicar conmigo O pueden... Para contrataciones Para... Saludos Para... De lo que sea Qué chévere eso Y hacemos de todo tipo de actividades ¿Verdad? Eso es así Muy bien Qué chévere Pues gracias, señor mí Gracias por estar con nosotros Y no te vayas Pues yo sé que te va a quedar por aquí con nosotros Seguro que sí Seguimos aquí en Stereo Channel ¡Suscríbete al canal!